Pinta tu Juego de Té es un cede cerámica hecha en México que incluye 13 piezas, como la tetera, los platos, dos refractarios de accesorio con sus tapas, seis pinturas, tres pinceles y cuatro tazas. Pasa horas y horas de diversión creando tus propios diseños. Las pinturas son excelentes, cubren a la perfección y no son tóxicas. Con ellas puedes crear mezclas haciendo nuevos colores increíbles. Y así podrás jugar con los diseños y hacer cada pieza única. Deja que tu peque juegue con su imaginación y haga un juego de té único y divertido. Creando diseños nuevos Y fantásticos Ideal para cualquier edad Pintar y jugar al té nunca había sido tan divertido Diaco, juguetes extraordinarios ¡Gracias! ¡Gracias!